y señores descansando un poco bueno a ver sigamos acá mostrando lo que pasa cuando cuando hay agua todo sembrado todo sembrado acá ya han levantado la cinta de riego todo gracias a la bombita esta un año un año lindo siempre la mezcla de zapallo con maíz mira placer para el ojo placer para el ojo y acá la tercera pata es el famoso poroto esto es alimento de calidad acá está el poroto poroto tradicional poroto con riego a ver dónde está había una manguera acá ahí está la manguerita este es el poroto tradicional con el moderno riego por goteo eulogio 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 que te parece esto contame mirate te cuento de los abuelos que siempre sembrábamos ahí está y de chico veía que por ahí fracasaban ahí está la siembra y bueno con este nuevo sistema que estamos viendo nos han venido muy bien y ahora tenemos el pozo ahí y nos hace muy contentos a todos a toda la familia a todos o te parece que mejoró la cosecha este año este ha sido una buena cosecha bueno esa es la idea si hay agua si hay ganas voluntad no es cierto hay alimento que es la idea bien eulogio y vos sos parte del equipo para que esto suceda bien